El protocolo es el siguiente. Primero que todo, vamos a permitir el ingreso de 10 personas al lugar de la celebración del matrimonio. 10 personas donde están comprendidas la pareja, los contrayentes, los testigos y 6 personas a elección, familiares, amigos de los contrayentes. Todos vamos a arbitrar las medidas necesarias para el distanciamiento correspondiente con el uso de barbijos, incluso los novios, solo podrán sacarse el barbijo para el momento del consentimiento ante el oficial público. Otras de las medidas de seguridad van a tener que firmar este acta compromiso donde no puede haber gente fuera del registro civil esperando a que salgan los contrayentes, porque si no también estaríamos ante presencia de mucha gente. Este compromiso va a ser firmado, suscripto en esta declaración por los contrayentes bajo apercibimiento de no realizarse la ceremonia si así ocurriera. Recordemos que solamente mayores podrán ingresar. No pueden ingresar personas con enfermedades o del grupo de riesgos, con factores de riesgo, ni menores. Los menores, en el caso de pareja ya con hijos, podrán entrar bajo su exclusiva responsabilidad. Así que a partir de lunes, señores, pueden volver a pedir turno para realizar matrimonios y uniones conviverciales, repito. Las personas que habían sacado y se les había suspendido estas ceremonias van a tener preferencia y se les reprograma el turno con preferencia, obviamente. ¡Gracias! ¡Gracias!